Vamos a hablar con Daniel Portero, que sí es jurista, además es hijo de un fiscal asesinado por ETA y presidente de Dignidad y Justicia. Daniel, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué te parece esta decisión de estos tres jueces? Hombre, te puedo responder legalmente o con el corazón. Con el corazón, con el corazón. Pues mira, con el corazón me parece que ha sido una barbaridad, una burrada y una repetición de lo que se produjo el año pasado con la derogación de la doctrina Parot. Es una repetición que otra vez vuelve a abrir las heridas, que nunca van a cicatrizar y desde luego, desgraciadamente, pues esta sección primera de la que ha sido ponente Ramón Saez, bueno, me da igual, cualquiera de los tres, pero que vamos, que se caracterizan por absorber a todo terrorista viviente, porque, y lo digo así de claro, porque es que en mayo ya hicieron una operación muy similar, esta sección, la primera, con los 40 miembros de SEGI utilizando argumentos peregrinos y, claro, por supuesto irrefutables, dado que se trataba de opiniones de los jueces que luego no se pueden cazar en el Tribunal Supremo. Las opiniones personales de los jueces y te dificultan los recursos de casación. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que yo creo, pienso, que roza lo que han hecho la prevaricación. Roza como mínimo, si por no decir la comete. Lo que pasa es que son temas que, lógicamente, cuando están en estudio, ahora hay un recurso de casación de la Fiscalía ante el Supremo, pues, bueno, si se resuelve en el Supremo de una manera favorable o desfavorable y se explica el porqué de las cosas, pues, bueno, eso evita que se pueda haber cometido o no prevaricación. Lo que pasa es que cuando no existe una norma en vigor y un juez o una serie de jueces aplica a sabiendas de que se va a poner en vigor, pues, una ley, lógicamente eso se examina de otra forma. Y lo que quiero decir con esto es que muchos de nosotros estamos estudiando esa posibilidad. Esa posibilidad de que estos jueces se hayan prevaricado. Y, a ver, Divinidad y Justicia no se dedican a hacer querellas por prevaricación. Lo que pasa es que estamos hartos del cachondeo que hay en la Audiencia Nacional, y lo digo así de claro, el cachondeo, la falta de criterio, es decir, la falta de todo, y sobre todo la falta de delicadeza hacia las víctimas del terrorismo. Que siempre somos el eslabón más débil. ¿Tú coincides con lo que han dicho varias asociaciones de víctimas, no sé si Divinidad y Justicia también, que esto es una inmensa humillación a las víctimas del terrorismo? Sí, absolutamente. Análoga a lo que se produjo el año pasado. Y también tengo que decir una cosa que os he escuchado. El hecho de que se apruebe la ley o entre en vigor la ley, no quiere decir que hubiera evitado los hechos de 2010 hacia atrás, porque la ley tiene puntos muy ambiguos. Y el artículo 32 de esa ley, el proyecto de ley que se aprobó el 6 de noviembre, y que entra en vigor hoy o ayer, no me acuerdo cuándo, Bueno, no lo deja claro, no lo deja claro. Y sinceramente, para mí me resulta un poquito ambigua. Lo que no entiendo es por qué una decisión marco, que ni siquiera, vamos, el que haya estudiado un poquito de Derecho sabrá, que ni es una directiva, que ni es un reglamento, que ni siquiera es una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, que no es jurisprudencia, que no es Derecho, se le ha dado tantísima relevancia, incluso hasta llegar a hacerse una ley dentro del Congreso de los Diputados. Al respecto, yo entiendo que esto tenía que haber continuado con la aplicación del artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ya lo decía muy claro, cada Estado miembro es soberano de aplicar las leyes, y desde luego el cómputo es indiferente y no sumable. Básicamente es lo que decía. Pero aquí hemos querido ser más papistas que el Papa. El Congreso de los Diputados ha aprobado una ley, una ley que, en mi opinión, no es suficientemente clara, y podía haberlo sido, y no lo es. Y luego, por otro lado, unos jueces que, aprovechando, y con nocturnidad, aprovechando precisamente la entrada en vigor de esa ley, y por si acaso, han seguido un criterio contrario al de la sección segunda, que decía todo lo contrario. Y, por último, añadirte, perdona que me extienda, porque no quiero perder el hilo. Cuando se empató en el Pleno, nueve votos a nueve, yo sé que el juez Grande Marlaska votó en contra de que se acumularan las condenas. Sí, lo sé, de buena tinta. Pero había un empate, y él tenía voto de calidad. Y ese voto de calidad lo podía haber ejercido, y no lo ejerció. Y eso también molesta y duele. Sin duda, no tengo duda. Oye, Daniel, igual te pongo en un brete, pero vamos a ver, yo creo que el tema lo requiere. Has dicho antes que a lo mejor los jueces han prevaricado, ¿no? A lo mejor. A lo mejor, por eso. Pero la intención última, o sea, ¿tú por qué crees que esto, qué intención puede haber en sacar a estos tíos a la calle? O sea, ¿qué puede haber detrás? ¿A estos jueces qué les mueve? ¿Qué les mueve hacer esto? Ignorancia, miedo, mala fe. O sea, la gente en la calle se pregunta, ¿pero qué pasa con los jueces? Pero ¿qué interés tienen estos jueces en crear esta alarma social, en daros una patada, en humillaros, en avergonzarnos a todos los españoles? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, ¿y qué hay detrás de la puesta en libertad de 100 terroristas y asesinos el año pasado con la aplicación de una doctrina que ni siquiera era extensible? No era una sentencia ergo omnes de aplicación a todos los terroristas y sin embargo sí se hizo por parte de la Audiencia Nacional. ¿Qué hay de la sentencia de absolución de los 40 de Segui que también hizo Ramón Saez Valcárcel como oponente? ¿Qué hay de las absoluciones de Guncaria, de Udal Vilcha? ¿Qué hay de cantidad de absoluciones de terroristas? De ETA. ¿Y qué hay? Curiosamente, siempre de ETA que existen y han existido. Pues, lógicamente, es el que dar bien, el que no maten, el no sé. Es que yo ya no sé qué pensar. Yo ya no sé si es miedo. Yo ya no sé si es complacencia. Yo no sé si es que estos, como ya han dicho, que no van a matar y se lo creen. Pues, bueno, hay que relajar un poco el listón y bajar un poco el nivel de intensidad. No sé. Es una aplicación muy ambigua del derecho que, desde luego, se mueve en función del viento que corre. Y es una pena, porque al final el único perjudicado de verdad es la víctima del terrorismo directa, de estos atentados, de estos que se ponen en libertad. Que, bueno, que yo puedo decir que en mi caso todavía les quedan cerca de 15 años de prisión. Pero yo me pongo en la piel, me pongo en la piel de las víctimas directas, de Santi Potros. Quiero decir, es que no me lo pueden imaginar. Algunos han necesitado hoy ayuda psicológica. No me lo pueden imaginar. No me lo pueden imaginar. Han necesitado ayuda. Pero, Daniel, Daniel, todos estos datos humanos de dolor, de solidaridad con las víctimas, es un camino que hay que considerar, pero no es el camino de interpretación de la ley. Es decir, a mí me parece muy grave que acabe de acusar usted a decenas de decisiones judiciales de la Audiencia Nacional de estar motivadas por causas espurias. A mí eso me parece muy grave. Yo no he dicho eso. Bueno, pero la interpretación que... Yo no he dicho espurio. No, no, el término no lo ha utilizado. Lo he dicho para sintetizar sus comentarios. Entonces, claro, si estamos en un estado de derecho, estamos en un estado de derecho. Si tenemos que cargarnos a un tribunal como la Audiencia Nacional o como el Tribunal Supremo que tiene también sus carencias, pues habrá que pensarlo dos veces, ¿no? A mí me parece muy grave acusar de tantas decisiones de la Audiencia Nacional, repito, por motivos espurios o poco claros o poco humanos. A ver, es que, es que, Margarita, usted no le... No, no, Margarita, yo simplemente le pregunto una cosa. ¿A usted le parece normal que en menos de un mes dos secciones de las cuatro de la Audiencia Nacional discrepen diametralmente opuesto? Claro que no me parece normal, pero tampoco me parece normal ni adecuado a las circunstancias de un estado que queremos que sea de derecho acusar de semejantes desafueros a tantos magistrados. A quienes lo cometen, pues, bueno, a mí me parece hacer callarse ante las sentencias o ante las resoluciones judiciales que humillan a las víctimas a mi juicio hay que dar una interpretación jurídica, estrictamente jurídica. No, pero Daniel, Dani Portero, pero Dani Portero está en condición de víctima asesinada a una subadre y en condición de presidente de una asociación de víctimas. Tiene derecho a opinar. Claro que tiene derecho a opinar, pero, Cristina, termino, pero yo tengo derecho a lamentar que se cuestione... Es que le estás afeando la conducta. Lamento que se cuestione de una manera tan generalizada decisiones de un tribunal importantísimo en la estructura española. la mitad es una cosa y la otra mitad otra. O sea, que tan claro no estaría. Yo no digo que esté claro, yo digo que me parece que hay que abordar criterios jurídicos y dejar, por muy terrible que sea, el corazoncito un poco más en frío. Pues no, lo primero que hemos pedido aquí es que hable con el corazón. Daniel, por ser quien es, por eso le hemos llamado. Yo discrepo. yo creo que estás en tu perfecto derecho, por supuesto, de tener tu planteamiento personal y también un análisis jurídico que en cierta medida también has hecho. Pero es que es legítimo que una asociación se plantee estudiar la posibilidad de la prevaricación de un tribunal. Pero además ahora viene otro problema adicional. Es que quedan 50, como muy bien sabrás tú, que han solicitado. Y también hay división de opiniones en 9-9 sobre si esos 50 que lo han solicitado con anterioridad la entrada en vigor de la nueva ley, que es la de las resoluciones judiciales que efectivamente le fallan algunos aspectos como tú has comentado, pero que lo que ha dicho el fiscal, yo estoy con él, sienta claramente un cambio en la posición. Entonces, ¿qué va a pasar con esos 50? Porque el escándalo va a ser ya mayúsculo. Solo falta que salgan 50 más, Daniel. Bueno, o sea, de verdad, lo primero, un juez tiene derecho a opinar y a emitir una resolución judicial y esa resolución puede ser criticada, no puede ser criticada, son públicas las resoluciones y como mínimo se merece o no una opinión al respecto. En mi opinión, simplemente digo es que determinados jueces en la Audiencia Nacional o magistrados, yo lo sé por experiencia ya de bastantes años, que curiosamente coinciden con los que han emitido este auto, siempre han tenido la misma tendencia y esa tendencia ha sido muy garantista hacia el victimario cuando el victimario era un terrorista de ETA y lo digo así de claro, eso es real como la vida misma y es simplemente cogerse un listado de todos los autos y sentencias al respecto y valorarlos. Está claro que las opiniones son muy diversas dentro de la propia Audiencia Nacional, yo lo único que digo es que no entiendo cómo no se unificó el criterio como se ha hecho en otras ocasiones y lógicamente si no hay un criterio común y si se ha saltado una norma como mínimo, creo yo, es plantearse estudiar si se ha cometido algún delito, en este caso prevaricación. No quiere decir que lo vayamos a hacer o no, simplemente que lo vamos a estudiar. Bueno, Dani Portero, muchísimas gracias, yo de verdad os animo a que lo estudiéis porque desde luego creo que muchísima gente piensa lo que se ha dicho aquí que estamos escandalizados aparte de preocupadísimos con que pueda haber resoluciones judiciales como la que hemos conocido ahora que deja que escarcela por anticipado de nuevo a terroristas sanguinarios a los jefes de ETA que no tuvieron piedad que pedían ataúdes blancos de niños eso pedía este tiparraco que hemos visto salir a la calle verdaderamente terrible así que un abrazo enorme y mucho ánimo.